Ante esa situación, la Organización de Naciones Unidas aseguró que se mantiene alerta. El representante de esa organización en Ucrania señala que las elecciones podrían abrir el camino hacia el fin de la crisis. Quiero agradecerles por la amable atención que le han prestado a la situación actual en Ucrania, así como también a las elecciones presidenciales programadas para el 25 de mayo. Estamos convencidos de que las elecciones presidenciales, conducidas en una forma democrática y transparente, son un elemento clave para la normalización de la situación en Ucrania.